¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Claro que sí. Oye, tenemos la... casi diría la certeza, y no nos hemos apostado nada, porque estábamos todos de acuerdo y era tontería, que has elegido la Plaza de la Virreina como tu plaza preferida porque Blackie Books está ahí al lado. ¿Sí o no? Sí, pero sobre todo elegí la Plaza de la Virreina porque en la Plaza de la Virreina me pasaron cosas muy chungas y me están pasando cosas muy bonitas ahora. Ah, mira, como para enmendarlo. Sí, es decir, un día, estando yo aquí hace 15 años, estaba yo todo quemado en una plaza con una iglesia y cuando años después yo empecé a colaborar con estos campeones, que son los Blackie Books, me di cuenta el primer día que fui para allá que la Plaza era la misma. Blackie Books está casi en la Plaza de la Virreina. Sí, Carles Glésia, nada. Sí, ahí está. Y está bonito eso de que en una misma plaza pasen cosas tan contrarias. Claro. Oye, también decíamos en el Mosaic que tú antes profesionalmente te dedicabas a hacer maquetas, ahora se ha convertido en un hobby y nos preguntábamos si hay algún tipo de paralelismo entre construir maquetas y construir un relato como podría ser el de Tostonazo. Sí, sí, sí. ¿De qué tipo? Esto... Porque ya no hemos hecho ninguna de las dos cosas en redacción, o sea, ni construido maquetas ni he escrito relatos. Pues es que se parecen mucho en la medida en que son actividades muy solitarias y que para nada, en un principio, para nada tendrían que ver con la participación de un público. Aunque pudiera parecer que en la novela sí lo tiene, está claro que en las maquetas no lo tiene porque es una cosa que haces para ti. Y la gente que hacemos maquetas solemos ser además oscuros y solemos tener problemas para relacionarnos con los demás, según dice el tópico, pues es una cosa que tú haces para ti mismo y tal. Y aunque parezca que tú haces la novela para el público, tú, si no eres un tonto, tienes que partir de la base de que la novela lo más seguro es que te la comas. Que te la... ¿Vale? Que ni publiques, ¿te refieres? Sí, que te la comas significa que te la quedes en el cajón. Que quede en un cajón. Sí, o al menos uno sigue escribiendo, a pesar de los años, con esa idea. De que nadie va a tener por qué tener ganas de publicar esto y mucho menos nadie va a tener por qué tener ganas de leer esto. Desde ese punto de vista, hay una juntura ahí en que ambas son actividades solitarias donde lo que importa es que seas tú el que realmente estés diciendo nadie va a ver que este eje de esta locomotora 220 del micado de la Grenfell, nadie va a ver que las ruedas están bien alineadas. Pero yo sí lo sé si me quedan mal. Claro, y puedes dormir tranquilo porque sabes que las has puesto bien. Ahí está. Y con las novelas, cuando pasa que de repente sacas la novela a la luz, si las has fabricado así, pensando que en realidad es una cosa que te tiene que satisfacer a ti, te va a dar igual lo que pase. Lo cual es una gran ventaja porque yo veo que mucha gente hace una novela y está quemadísima con ver si se vende o se deja de vender. Y sufre, y sufre. Y pasa peor que la novela, a lo mejor escribir a alguien una novela va bien y pierde los papeles. Si es una cosa que has hecho para ti, no va a pasar ninguna de las dos cosas. Tostonazo, igual que sus precedentes, está colmada de neologismos, palabras inventadas directamente. Hemos hecho un poco un mix de algunas, horteridad, utilistrajos, chorranganada, chirimío y la ya famosa mochufa. ¿Te han llamado ya los de la RAE? Estás apuntando a otra juntura entre maquetas y novelas. Ah, sin saberlo, fíjate. Sí, tú puedes fabricar tus propias piezas o puedes inventar tus propias palabras, ahora que lo dices. Y los de la RAE, pues no me han llamado. Pero debe ser que igual es porque no tienen mi teléfono. Me ha tan igual que me llamen. Lo que sí es que aparece... O sea, un día sí me llegó un enlace que sí salgo. No por mochufa ni nada, sino porque... porque por un sufijo esofagante, como en vez de estomagante, esofagante. Y me dijeron que salía y lo busqué. Y es verdad, es algo... Fíjate, alguna vez se acierta, ¿no? Bueno, no sé, a mí es que me ha tan igual. O sea, prefiero salir en el RAE que en el BOE por multas o algo así. Ah, eso seguro. Sí. Oye, en Tostonazo hay muchos mochufas, ya que hablamos de los mochufas de la novela anterior. ¿O aquí nos encaramos a otra subespecie? Es otra subespecie. Y la verdad es que... Si son mochufas los que salen ahí, no lo dice. Pero porque yo creo que tiene que haber un poco de diferencia de las novelas, porque si no es como si te... Me hablas todas aquí en línea. Sí, sí, está muy... Así que es muy bonito. Pues una gozada. Nunca vi que mis libros fueran tan grandes. Fíjate, pues sí que lo son. Bueno, que te decía que... Que no son mochufas. Quizás son mochufas, pero no destacan por eso. Sí, exactamente. Habla de otra cosa. Es que la idea es escribir sobre temas distintos y tal. Y pues eso, este es de pasta, este es de familia, este es de sexo. Eso. Y así va la cosa. Porque esto queda muy bien. Luego en la tele queda peor, pero aquí queda muy impresionante. Oye, uno de los hábitats en los que se mueven los personajes de este tostonazo es el mundo del cine, de la producción cinematográfica. Y claro, a ti es un mundo que muy ajeno no te es por cosas como esta. Tomad esta sorpresa. Jardín, Carmina, porque sois dos amigos excelentes, para que no recordéis. Eso, eso, a disfrutarla. Ya veréis, ya veréis, qué casual. Quiero agravarle. A ver, a ver. Cinta de chistes, viernes día 12 de octubre, motivo de la grabación, regalo a Jardiel y Carmina que vienen a ver el teléfono. Hola. Eran imágenes de Mamá es Boba, una de las películas que tú dirigiste, y la otra es Un buen día lo tiene cualquiera. Claro, me ha sorprendido en el libro cómo rememoras cómo es un rodaje cinematográfico. No sé si realmente para ti fue así o crees que esa cosa del paso del tiempo hace que se endulcen los recuerdos. O sea, el efecto del tostalazo tiene mucho que ver con el hecho de que yo intente hacer películas. Hice dos nada más, y un montón de cortos, pero porque los cortos dependían de ti y las películas dependían de otras circunstancias. No es un, como decíamos, no es un diario, ni es un blog, ni es un making of y tal. En el cine, como en cualquier ámbito, te vas a encontrar lo mejor y lo peor. El rodaje de Mamá es Boba fue muy complicado porque sencillamente no había dinero para hacerlo. Es como si vas a un restaurante y llegas con 6, 50 euros, y tiene, y te has pedido unos calzots de 25, ¿no? Entonces, en cambio veo ese plano y me dan ganas de echarme a llorar en todo el medio aquí del BTV, ¿no sabes? Es decir, que pasan cosas tan hermosas y tan chungas, ¿no? Y hay veces que pasan cosas chungas heroicas y hay veces que pasan chungas nada heroicas. Son preferibles las chungas heroicas. Hay veces que pasan cosas fantásticas. Yo veo a esos actores que estaban ahí en esa escena en la que han invitado a unos amigos porque les han puesto teléfono en casa y han invitado a unos amigos para que vean el teléfono nuevo, ¿no? Y veo que Eduardo Antuña triunfó. Faustina Camacho murió antes de ver la película y me da mucha pena. Y lo que sí es que siempre que una cosa te cuesta hacerla, como fue eso, luego, no sé por qué, estamos hechos para que... Fue horroroso rodar aquello, o sea, rodarlo y distribuirlo, y pagarlo fue horroroso. Pero siempre que haces una cosa que te cuesta un huevo, con perdón, los recuerdos que te quedan son buenos. Esta está más basada en la otra película en la que dice en la que no haya problemas de pasta porque la dirigía, la producía una tele de estas que no vamos a ver el nombre de estas mierdas, no sabes. La de un buen día lo tiene cualquiera, esa. Y... Y ahí todo fue más placentero. No, fue un asco. ¿Fue un horror también? Sí, porque era todo órdenes, eran todo imposiciones, eran todo reconvenciones. Claro. Si te das cuenta, el cine solo había una forma de hacerlo que era dejándolo, o sea, y pasándose a otro medio, como por ejemplo este, donde se está tan bien y donde uno está tan cómodo. Porque vas a tu aire y no te aparecen los sextos de turno. Sí, y porque he tenido suerte de hablar con una editorial que me tolera las bobadas y tal, y que... Y... Y donde, no sé, donde se puede estar a gusto y donde todos estamos haciendo lo que debemos hacer. Pero yo insisto en que hay muchas cosas que pasan en tostonazo que ni siquiera están tomadas del cine. Pueden estar tomadas de lo que has visto un día en una tienda. Es una novela, en una de sus partes, sobre un tío que no sabe hacer una cosa y se empeña en mandar. ¿Vale? Sixto, hablamos de Sixto, para quien no la haya leído. Esa persona que te fastidia el día solo apareciendo en el set. Sí, sí, sí. Prácticamente sin haber hecho nada. Sí, sí. Más luego lo que hace, claro. Sí, como una gota de limón en un vaso de leche. Solo una gota, pero se vea todo el... y va sobre eso y no necesariamente sobre... Aquí ocurre en un rodaje, pero bebe de fuentes que ni siquiera tienen que ver con el cine y tal. Luego hay otro compañero del protagonista que aparece hacia la mitad de la novela, que es Pacomio, que también es para darle de comer aparte. Siempre que vengo a esto se me cae este asunto. Ah, no te preocupes, déjalo aquí apoyado. Lo cojo en la mano, ya verás. Creo que es carísimo. Voy a cuidarlo. Bueno, si a ti te hace compañía y te apetece tener dolor. Está bien. Hablamos de Pacomio un poco porque, claro, es un sujeto que a priori dices, no me suena a nadie, pero claro, viendo un poco las encuestas de opinión ni de las electorales, parece que los Pacomios abundan más de lo que nos podríamos imaginar. Sí. Pacomio es un hombre de 70 y tantos años, no me acuerdo, que también sabe de todo y que está enfadadísimo y cuyo enfado está canalizado hacia lo que le pasa a la gente que envejece mal, está canalizado hacia estar quejándose de las cosas. y estar desarrollando unas visiones como si dijéramos sociopolíticas un tanto peculiares. ¿Vale? Y entonces, pues, bueno, en realidad son personajes primos hermanos y sí, es ese, coño, es ese cascarrabias, ¿no? Que... Y ahí está, ese hombre y... y nada. Él vive en Ávila, donde pasa, como decimos, casi la mitad de la novela, también pasamos un poco por Teruel, y la cosa es que... Viendo el cuidado que tienes con la petaca... Soy un maquetista. Ya veo, ya veo. Claro, yendo a estas ciudades de provincias a centrar el eje de la historia, nos da a entender que hay una especie de reivindicación de esa España vaciada que se viene llamando, ¿no? Pues sí, esto... Yo he sido muy feliz en ciudades pequeñas. No sé, y nunca se fija nadie en ellas, ¿no sabes? Nadie... Ávila, es que yo tengo la impresión de que hay gente en Ávila que va a decir, joder, se han equivocado, han situado una novela en nuestra ciudad, ¿no? Pero Ávila es un sitio fascinante, y Segovia, y Valladolid, y Bilbao, y Portugalete, y tal. Desde Eres, claro. Sí. Entonces, son unos sitios donde al final te acabas dando cuenta de que si todos los sitios te parecen bien, es que o tú eres bobo y eres un... ¿sabes? O que el que el sitio esté bien va a depender de ti y de que no seas un bobo. O eres muy bobo o eres lo contrario. Y entonces, al final, uno acaba cogiendo cariño a cualquier sitio, porque... pues porque... pues porque uno acaba guardando los recuerdos hermosos de sitios realmente feos donde he vivido, yo he vivido en casas tan feas, y sin embargo, como no depende del entorno, sino depende de lo que tú estés haciendo, dices, qué bonito era esa casa, ¿no? Entonces, Ávila, no, Ávila es preciosa porque es y es particular porque es. Y en realidad, bueno, pues no es tanto Ávila como las ciudades pequeñas, ¿no? Las ciudades castellanas pequeñas, que no sé por qué, pero a mí son unos ámbitos que igual es porque nadie se fija en ellas o porque pasan más desapercibidas que a lo mejor el Madrid, la Barcelona, el Sevilla, el Nueva York, ¿no? Entonces llegas a esos sitios, los ves ahí, joder, los ves y me emociona mucho, son ciudades muy tranquilas y muy pacíficas y es fabuloso ir ahí y sobre todo están como medio vírgenes para la literatura y para el cine, Entonces es maravilloso ir ahí. Ahora que volvís a mencionar el cine y al hilo de que casi media novela se centra en ese mundo, ¿no?, de la producción cinematográfica, ¿has tenido alguna oferta para pasar tostonazo al cine o lo has pensado, lo has proyectado, quizás? No, ha salido hace una semana, pero vendrán un día con eso, sí. Sí, tú crees, ¿eh? Sí, es que los asquerosos, sí, pero son muy raros, los del cine, o sea, esto... Hay dos novelas que están vendidas y yo no sé, no he vuelto a salir. ¿No quieres entrar ahí otra vez, quizás? No, me dijeron, tú escribías el guión y dije, pues no, si es que... porque ya... Tú ya estás en otra, ahora ya no querrías volver al cine. Es que ya no, a mí no me quedaría bien, o sea, lo escribes en papel y escribir el guión de una novela que te has escrito en papel, y aparte, y aparte, yo no quiero volver al cine. Ya. Sí, o sea, es que hacerlo otra vez sería un tostonazo, eso sí que sería un tostonazo. O sea, los asquerosos decían que hiciera yo el guión, pero es que... pero es que... es que... pues les dije que no. Claro. pero porque es que sería un aburrimiento hacer otra vez... sería como imaginar otra vez la misma historia con las historias que hay por ahí circulando, prestas a ser capturadas. Justo ahora que mencionas los asquerosos, lo que sí se ha podido ver de ella, en versión, digamos, ha sido la teatral en el Teatro Español de Madrid y vamos a ver ahora nada, un fragmento. Fenomenal. Aquí empieza el frío y no quiero ni imaginarme para febrer. Buah. Sí. Ayer nevó. ¿Eh? ¿Y hoy? Hoy me dan... ¿Qué va a llevar otra vez? Pues abrígate. Sí, no te preocupes. ¿Cómo llevas lo de... lo de vivir sin sexo? Porque no sé, ¿no? Debe ser jodido, porque a mí me da la impresión de que lo tienes todo muy amarradito, pero por ese blanco... Miguel Reyán y Secundela Rosa llevaron al escenario los asquerosos. Una novela que fue un exitazo, salió en 2017, no es que el resto no lo haya sido, pero que ya lo fue mucho. ¿Tú te puedes explicar el secreto del éxito? Te digo en serio que no, ¿eh? No te lo digo en plan Ana Rosa, y va, no sé, ni idea, o sea, no tengo ni idea. No tengo ni idea, esto... no sé, esto... ¿Callo bien? Sí. Se avanzó un poco la pandemia, fíjate, ¿no? Porque esa cosa de tener que ir a una vida más monacal o más aislada, más autosostenida, fue un poco, ¿no?, como la previa de lo que nos iba a venir después a todos. La verdad es que fue una... Eso sí que fue una casualidad, es decir, que de repente hubo mucha gente leyéndola, la novela salió en octubre del 18 y, en efecto, a los año y medio pasó el cristo ese de la pandemia, ¿no? Y sí, la verdad es que hubo gente que... hubo gente que pensó que Blackie Books había provocado la pandemia para vender más copias, pero sí que hubo mucha gente que... Lo bonito era que mucha gente te decía que le había ayudado a pasar la pandemia, que es... Bueno, no sé, la pandemia te tocaba estar tú solo y esto sobre... O sea, perdón, esto no, las asquerosas era una novela sobre un tío que decidía él estar solo en un sitio donde no había nadie y empezaba a darse cuenta que a aquello le molaba un huevo, ¿no? Y lo que dices de la obra es que eso fue una idea grandiosa de Jaume Abuisoy y de Jordi Galcerán, que también decían, oye, vamos a hacer esto, te vamos pasando versiones. No hace ninguna falta que yo lea la versión, o sea, ya lo he hecho, pero sobre todo es que estaban detrás ellos dos, que son dos bestias. Y luego la hicieron Sekund y Miguel Grellán, que son otras dos bestias. Cuando yo estaba en El Español viendo la obra de teatro y me estaba abriendo en la función, me estaba abriendo y digo, Santi, tú eres tonto, los chistes son tuyos, tío, ¿qué haces abriendo? Te dices, esos que son muy buenos todos los que han participado en este montaje, que le hagan gracia a las piernas que se los ha inventado. Y luego, si hay tiempo, te diré que lo de Sekund tuvo mucha gracia porque yo a Sekund le conocí en Madrid hace 31 años. Fíjate. Currábamos en una tienda de 24 horas y nos íbamos encontrando en la vida. Me presentó gente que fue muy importante para mí. Un día en un corto salió él. Éramos, pues eso, estábamos currando en esa tienda porque necesitábamos dinero. Él estudiaba para actor y yo intentaba hacer cortometrajes y muchos años después, cuando yo me fui a vivir al sitio en el que vivo, me encontré con que la señora que llevaba el bar de ese pueblito era la madre de Sekund. Fíjate. Qué casualidad. Que son unas casualidades tremegundas. Y luego ya, pues en la productora hablan de Sekund para hacer y se alucieron estos dos. Es que la obra era realmente buena. Era mejor que la novela. Oye, nos estamos quedando sin tiempo, cosa que es una pena porque se me han quedado un montón de preguntas en el tintero pero sí te querría hacer una última y es que tú cuando escribes ¿eres consciente de que la gente que te vamos a leer vamos a llorar de la risa leyéndote? te lo aseguro que no, de verdad. ¿No haces el chascarrillo y dices aquí viene el llanto de risa? No, no, no. Aquí viene el yo reír. Cuando me estoy riendo yo se me olvida todo lo que vaya a pasar después de eso y lo que sí es que a todo lo pasado cuando está publicado y me dices eso yo te agradezco un huevo y a toda la gente que se lo pasa un poco bien o que se ha distraído y tal agradecer muchísimo y luego sobre todo yo es que no tengo Facebook ni eso que sí tengo pero fantasmas o sea como para cotillar al resto pero que a ti no te miren nada. Pero cuando veo las cosas que dicen agradecer a la gente las cosas tan bonitas que han estado escribiendo sobre estas cosas que escribe uno y tal. Sí, pues nada solo me falta eso me queda agradecerte que escribas y que nos hagas reír tantísimo porque buena falta nos hace Mil gracias a todos Que te va a ir muy bien Santiago Salud y que te va a ir muy bien